Este lunes 8 de abril, vecinos del territorio indígena de Cabagra, en el cantón de Buenos Aires, se manifestaron en contra de la Asociación de Desarrollo y del Consejo Local de Educación Indígena de ese territorio. El movimiento, según indican, se lleva a cabo con el fin de pedirle al presidente Rodrigo Chávez que se hiciera presente al territorio con todo su equipo de ministros e instaurar una mesa de diálogo. Los manifestantes indicaron que cerraron las calles cansados de los aparentes actos corruptos que tienen en la asociación desde hace más de 20 años y otras instancias. Por medio de la página en Facebook, Cabagra Despierta, indican La ministra debería presentarse en Cabagra, darle la cara al pueblo, no la policía. Este es un asunto que le compete al Ministerio de Educación Pública. Los funcionarios de la Elección Regional de Buenos Aires y la Supervisión apoyan a los corruptos, según precisa esa información. Con respecto a este tema, consultamos por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Educación Pública y nos indican lo siguiente por parte de Francisco Corella, quien es el director de Gestión y Desarrollo Regional. Con respecto a la situación de Cabagra, se coordinó con Fuerza Pública y el Patronato Nacional de la Infancia para velar por la seguridad de las personas menores de edad. Es un tema interno del territorio indígena que afecta al servicio educativo, pero por autonomía no podemos interferir.